Estas lágrimas que surcan mi energía Es la brota de este corazón que llora Que está sumergido en el profundo dolor de la tristeza Porque hoy, hoy estás en otros brazos Ayer nos separamos, ahora vienes a otro Qué mujer tan mamula, otro ocupa mi lugar Por orgullosa te dejé No valoraste mi cariño Si es que sigues comandantes, muchos hombres te dejarán Solo te pido con todo mi alma Que no abandones a nuestros hijos Solo eso te pido Ellos no tienen culpa de nada Las culpas de somos los dos Solo quiero que seas feliz Vayas a donde vayas Esté con quien estés, amor mío ¿Sabes? Te deseo lo mejor Porque yo siempre te amé con sinceridad Por orgullosa te dejé No valoraste mi cariño Si es que sigues comandantes, muchos hombres te dejarán Solo te pido con todo mi alma Con mi corazón en la mano Que no abandonas a nuestros hijos Tú lo amas, tú lo amas Ellos no tienen culpa de nada Los culpables somos los dos Vamos a ser Ruiz Ruiz ¿Qué será mi vida? ¿Qué será el tuyo? Tu corto camino, yo seguiré mío Otra vez ¿Qué será mi vida? ¿Qué será el tuyo? Tu corto camino, yo seguiré mío ¡Qué felicidad! Con cariño Para ti, Nicole Kimberliza y Uri Vargas Y su papito, Alejandro Vargas En Chicarra Trujillo Así, así, siempre bailando y gozando Y ahí está La familia Vera Antínigo Liz y Luz Sus engreídos Cintia, Ariana y Tiaguito Esa vueltecita, esa vueltecita Esa vueltecita Nos vamos por Cajamarca Bamba Marca, Chota, Puterno, Salendín Arriba la libertad, Trujillo Guamachuto Guamachuto Unita más Los encantadores del amor Siempre Con Cintia Producciones Eusebios y Fantasías Estudio de Grabaciones Sígui Basta щit La fikir Cosí Estudio de Grabaciones Con Cintia Magnatura Estudio de Grabaciones Estudio de rail Luz Conte as